No se fue Me ahogué litros y litros de whisky y el dolor no se fue Betty, Mary, Perry, Julie, Elizabeth, Julie, Raquel Me dejaron destrozado, lloré un poco, no me suicidé No se fue, no se fue, no se fue, no se fue Me ahogué litros y litros de whisky y el dolor no se fue No aplaudan que no hay nada que aplaudir Las canciones alguien me las deja ir El dolor nunca aprendí a dejarlo ir Una modelo me juró amor eterno entre caviar y corsé Mis millones ya no le alcanzaron ni mi amor ni el Chanel No se fue, no se fue, no se fue, no se fue Ni voz sonaba en la radio y el dolor no se fue La madre de mis hijos tuvo el don de hacerme componer Se fue con un vecino que a mí me gustaba también No se fue, no se fue, no se fue, no se fue, no se fue No aplaudan que no hay nada que aplaudir Las canciones alguien me las deja ir El dolor nunca aprendí a dejarlo ir Morí a los 27, nunca me fue tan bien Millones de personas tienen mi foto en su pared Nunca vendí tantos discos como este último mes Me hicieron un montón de homenajes y el dolor no se fue Eh, 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 eh Mira, 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 Mira y Crunchas, Mohafari наши sufrimos con Amén